Música Listo el Totón, un clásico de la dramaturgia argentina llega a Santa Fe en una nueva versión a cargo de un grupo de actores de la provincia de Entre Ríos hoy nos visita su director Mario Martínez Buenas tardes, bienvenido a Santa Fe Sí, muy amable, muy amable Vengo del teatro exactamente en este momento de ultimar detalles del orden de los técnicos Así que bueno, y vengo seguido a ver teatro a Santa Fe porque me gusta mucho Hay mucho teatro y muy bueno Mario, ¿cómo es esto de poner en escena una obra que es un clásico que tiene más de 100 años? Exacto ¿Cómo se hace para darle un nuevo enfoque, para mostrarlo a las nuevas generaciones? Bien, es un lindo desafío Te digo que soy un director de, bueno, una trayectoria larga No sé si buena, pero larga Y soy de los pocos de la región, o por lo menos de Entre Ríos, que aborda clásicos He hecho Lorca, he hecho Bertolt Brecht A mí me atrae, me parece que son los grandes olvidados nuestros clásicos Los grandes dramaturgios Dramaturgos de la dramaturgia universal precisamente Me parece que están un poco olvidados Y Florencio Sánchez, ya lo abordé en algún momento con su obra en familia Muy maravillosa también, muy linda Y bueno, y ahora me asaltó el deseo de abordarlo nuevamente en este Mi hijo el doctor Que, pues y por qué y cómo Y bueno, sí, ciertamente hay que reversionarlos de alguna manera Hay que reverlos Si bien he sido, en este caso, absolutamente respetuoso del texto de Don Florencio Sánchez Sí me vi obligado a quitar un poco de texto de la obra Y a no ser tan respetuoso con sus indicaciones de puesta en escena ¿Esto por qué? Porque ciento y pico de años atrás La palabra como recurso dramático era prácticamente el único recurso que usaba Era el teatro de la declamación, de la palabra Y entonces ahora, si uno quiere traer este clásico a escena En este momento, en esta época, en nuestro tiempo Me vi en la necesidad de rever ese aspecto Y ciertamente hicimos como una especie de adaptación Muy respetuosa de los contenidos Muy respetuosa del mensaje de Sánchez Pero, ciertamente, bajándole bastantes textos Porque sonaban como redundantes a esta altura Si yo reproduzco exactamente lo que escribió Florencio Sánchez Me parece que hoy hay otros recursos expresivos Que tienen que ver con lo actoral Con un silencio Con una sonoridad Que pueden contar de alguna manera lo mismo ¿Cuántos actores en escena? Son ocho personajes Son ocho actores Eso sí, es original He sido respetuoso de eso No se ha modificado O sea, por eso digo Es una especie de adaptación Pero no una versión original No, no lo es Son ocho actores, exactamente Y van a estar en el Teatro Municipal En el hermoso Teatro Primero de Mayo De Santa Fe El día viernes 15 De este mes de junio A las 21 horas Bien Ya hiciste la invitación Así que simplemente te pido que digas ¿Por qué estaría bueno ir a ver mi hijo el doctor? Ahora en 2018 Bueno, vengan a ver mi hijo el doctor Porque verdaderamente se van a Teniendo en cuenta la experiencia Que ya ha tenido el espectáculo Ha tenido ocho funciones hasta el momento Cinco de ellas O seis de ellas En nuestro Teatro Municipal El 3 de febrero A Sala Colmada Porque además fue la sorpresa Uno de ese teatro Pero no sabe qué va a pasar en el estreno Ha sido muy convocante Y la gente se lo ha como recomendado Al espectáculo Y yo digo ¿Y por qué ha gustado? ¿Por qué pasa esto? Porque por más que tenga ciento y pico de años La obra de Florencio Sánchez Tiene una vigencia inconmensurable Tiene muchas dicotomías De campo, ciudad Curandera, médico Negro, blanco Hombre, mujer Sí Que son controversias O que son dicotomías Que perduran Con una vigencia increíble Y eso hace que tanto Adolescentes Jóvenes Y grandes Y más grandes todavía Se vean espejados En algunos de los aspectos De los conflictos De las situaciones Que se viven Y que se enuncian En este relato maravilloso Que es Mi hijo el doctor Bueno, muchísimas gracias Gracias por la visita Y mucha merda ¿Cómo se suele decir? Mucha merda Merci beaucoup Los veo caminar Vienen sin separarse Son como una manada Y solo nada les late No me tires hacia adentro No obligues a sonreír Solo ríen en consenso Con esa máquina gris Ah, 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 ah Sos uno más Perdiendo esencia Y soy Testigo de tu metamorfosí Y te vas con la manada Con la manada Con la manada Si me callo Que sea mi mano La que me tapa la boca La que me cree una sombra Veo entre tus ojos Al otro lado del cristal Las luces pasan en flashes A toda velocidad No puedes ver oscuras Yo apagaré la luz Quedando entre las sombras Verás lo que es mi cruz Al mismo tiempo Emilio Mignone Que entonces era El presidente del CELS Decide Que esta es una oportunidad Para plantear La reapertura De los juicios Como las leyes De la audiencia Desde el punto final Cierran La pretensión punitiva Del Estado A él se le ocurre Reclamar el derecho A la verdad Que está contemplado En tratados Y convenciones Internacionales Y Con un escrito Que preparó Alicia Oliveira Pide A la Cámara Federal De la Capital Que se reabra La causa Por la muerte Por la desaparición De su hija Mónica Mignone Mignone La conmoción Social Social que produce Todo esto Es tan grande Que es Que es inimaginable Que se escuchen Todas esas cosas Y luego No pase nada Al estilo De Sudáfrica En la Argentina En cambio Esto es La puerta De acceso Para la reapertura De los De los juicios Penales Que esa parte Ya me toca A mí Pedirla Como presidente Del CELS Después de la muerte De Emilio Emilio muere En diciembre Del 98 Yo Interio La comisión Directiva Del CELS Desde el principio Del Del 99 Este Tiene 2000 Asumo La presidencia Y Una de las primeras Decisiones Que tomo Como presidente Del CELS Es pedir Judicialmente La anulidad De la ley Y del punto Finario De Isa Debida Y a mí Me interesaba Hacerlo Como homenaje A Emilio En la causa De la hija De Miñones Pero Lo que descubrimos Cuando empezamos A pasar Del proyecto A la realidad Es que En esa causa No había Una investigación Hecha Importante No se sabía Gran cosa En cambio Había otra Causa En la cual Estaban Identificados Los responsables Del asesinato De un matrimonio Que habían sido Detenidos Y estaban Detenidos En ese momento Por el secuestro De la hija Del matrimonio Porque Dentro De las anomalías Del diseño De política De persecución Penal Que Se produjo En la Argentina Se perdonaba Un delito Gravísimo Y en cambio Se podía Perseguir Uno Que Desde un punto De vista De la dogmática Penal No es tan grave Es decir La sustitución De identidad De un Menor Es un crimen Pero incomparable Con la tortura Y el asesinato De sus padres Sin embargo Nuestra Legislación Tenía esa Deformidad Y nosotros Ahí vimos La posibilidad De aprovecharlo Porque estaban Detenidos Los dos policías Que habían Este Entregado La criatura A una pareja De militares Que la inscribió Como propia Y eran Y eran los mismos Que habían secuestrado Torturado Y asesinado A los padres Por el tema De la De la Hija Estaban presos Y por el tema Del asesinato De los padres No se les podía hacer nada Entonces ahí Nosotros hablamos Con Estela Carlotto Que llevaba la causa Por el tema De la De la hija Y le Planteamos Y nosotros Entendíamos Que esta era La causa ideal Para pedir la nulidad De la ley De obediencia Debida Y si no le Molestaba Que intervinieramos En la causa Digo que no le molestaba Entonces En esa causa Nosotros planteamos Que Debía ser Declarada Nula Inconstitucional Contraria Al derecho internacional La ley De obediencia De vida Y no había Que investigar Nada Porque estaba Todo investigado Se sabía Todo Simplemente Era una cuestión De aplicación De la ley Y de interpretación De la ley Y efectivamente Nosotros Hemos partido De una lectura En Es decir Otra de las Este Otra de las Consecuencias De la De la Confesión De Xilingo Fue Que cuando Se cumplieron Veinte años Del golpe En 1996 Es decir Un año Después De la aplicación Del libro Se produjo Una movilización A la Plaza de Mayo Gigantética Hasta ese momento Había Actos De los De los Militares Argentinos Ante el Juzgado Del juez Del juez Garzón Que le dio Curso Y lo Lo aceptó Y lo hizo Entonces Esa fue Otra de las Consecuencias De la Confesión De De Xilingo Y la Especulación Que nosotros Tuvimos Era que Cuando En vez de cumplirse Veinte años Se cumplían Veinticinco Del Año del golpe La movilización Iba a ser Más grande Todavía Mayor Aún Y que ese Iba a ser El momento Oportuno Para presionar Por la nulidad De las Leyes Porque La La gente Movilizada En la calle Iba a equilibrar Las presiones De los Poderes Fácticos Sobre Los jueces Las presiones De pasillo Es decir Todo el Mundo secreto Que hay En tribunales Iba a ser Confrontado Por la Movilización Pública Masiva Y La idea Era entonces Presentar El Pedido En el Año 2000 De modo De Poder Contar Con un Fallo De la Justicia En Vísperas Del Aniversario 25 Del golpe Y Efectivamente El 3 De marzo Del 2001 El pueblo El caballo Declaró Nula La ley De obediencia De vida Digamos El trasfondo De algunos Episodios Donde me tocó Ser Protagonista Este Y que Por ejemplo Él hablaba Del libro De Gabriel Levina Es muy Es muy curioso Ese libro Porque es Es vomitivo Es una serie De inventos De porquerías Con tal De De atacarme De legitimarme Pero Pero al mismo Tiempo Si vos Lo relees Pocas veces Ha habido Homenajes Tan explícitos Como lo que Él hace Al rol Que me atribuye En la lucha Contra la impunidad Y la derogación De esas leyes Esos son Los rollos Que él Tiene Este Y efectivamente Digamos A partir de ahí Los juicios De la verdad Dieron paso A la reapertura De los procesos En el 2001 Y En el 2003 Cuando Kirchner Llega a la presidencia Había Más de 50 militares Detenidos Eso Yo lo he planteado Muchas veces Tiene que ver Con lo que dice Diego De la agenda Propia ¿No? Porque A mí nunca Se me ocurriría Quitarle mérito A Kirchner Por todo lo que hizo Y usando Las causas De derechos humanos Pero Él pudo hacerlo Porque los organismos De derechos humanos Habían realizado Una tarea previa Muy fuerte Y muy importante Y en contra de todo En contra de la Corte Suprema En contra de los gobiernos En contra de lo que quedaba Del militarismo Antiguo Habíamos logrado En el 2003 Que ya hubiera Más de 50 militares Detenidos Entre ellos Los más importantes Como Videla Y Macera Que estaban detenidos Y Viñones También Los dictadores Directamente Ahora Él claro Le dio un impulso A eso Que de otro modo Probablemente Hubiera Terminado Terminado El embudo De la Corte Suprema Y se hubiera Vuelto a frenar Tal vez Entonces Ahí De nuevo El cimpero Que lo que Él hizo Es muy importante Pero sin Todo lo que Hizo la sociedad Argentina Junto con Los organismos De hecho Humano Él no hubiera Podido Y al mismo tiempo Nosotros Hicimos muchas Cosas Pero sin El impulso Que le dio Él Probablemente Hubiera terminado En un embudo Del cual No hubiera sido Posible salir Bueno Todo este Este tipo De cosas Que está Permanentemente Presente En el libro ¿No? Tratando De no De no tener Visiones Maniqueas Yo no las tengo Lo cual Tampoco Quiere decir Que Que me Que me Pierdan El relativismo Si uno ve Hay una línea Constante Que apunta Siempre En la misma En la misma Dirección Pero entendiendo La complejidad De todos los procesos Veo entre tus ojos Al otro lado Del cristal Las luces pasan En flayes A toda velocidad No puede ser oscura Yo apagaré la luz Me ando entre las sombras Verás lo que es Mi cruz No puede ser oscura Si uno ve Me ando entre las sombras Superman vuelve del trabajo destrozado No es el mismo de ayer No vuela tanto, viaja en bondi de parado En la oficina se despierta con café Se está olvidando de ser un superhéroe Es todo el día, claro quién Está gordito, le gusta el estofado El vino tinto y fuma Parisien Vamos mi amor, volvemos esta noche Olvidé el traje, conseguí un coche Nada ni nadie nos puede parar Olvídate de todo Y vamos a celebrar Hombre de acero me estás decepcionando Estás dejando de ser un superhéroe Te estás hamburguesando Todas las noches, mil horas de TV Te estás pudriendo, te aburren la rutina Siempre la aspirina con la coca Estás gordita, estás gordita, te gusta el estofado El vino tinto y el blanco también Vamos mi amor, volvemos esta noche Olvidé el traje, conseguí un coche Nada ni nadie nos puede parar Olvídate de todo Vamos mi amor, volvemos esta noche Olvidé el traje, conseguí un coche Nada ni nadie nos puede parar Olvídate de todo Vamos a celebrar Un champán Un champán Noticias veat視 Agritokil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!